1, 2, 3 ¡Feliz cumpleaños a ti! Se quieren burlar de mí Todos quieren que pase por un tonto Por verme llorar No lloré cuando fui a prisión Y ahora no voy a... Yo nunca tuve mamá Ni una fiesta de cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Que quiero sonreír Todavía es otro ¿Y qué necesitan para salvar el orfanato? Algo de esto Ah, haberlo dicho 130 mil para ser exactos No deje que nos corran de aquí madre Un segundo arrugado ¿Cuánto necesita el dinero? 30 días Pues denlo por hecho Haremos lo que haga falta Escalar montaña Cruzaremos ríos Robaremos cheques Ahora manos a la obra Atención Prepárense a despegar Pinturón ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Campanita! ¡Lista! ¿La soga Mou? ¡Lista! ¡Lista! ¡Olvidaste atar la soga al manubrio! ¡Tú no alcanzaba y no alcanzaba la rueda trasera! ¡Ah, bueno! ¡Tú no alcanzaba y no alcanzaba la rueda trasera! ¡Lista!